mi gente buenos días miren ya llegamos aquí a zamora llegamos a zamora michoacán les vamos a mostrar un poco aquí de lo que es la ciudad ahorita vamos a ir a lo que viene siendo el centro no estoy muy seguro pero se me hace que la catedral de aquí de zamora es la segunda más grande de aquí del estado es la primera vez que vengo aquí a zamora y creo que se mira se mira bonita la ciudad miren nomás a qué lugar hemos llegado lo habia mirado solo en solo en fotos pero no me imagine que un dia iba a andar aqui miren miren nomas que chulada hemos llegado a la catedral de zamora zamora michoacán miren aquí traigo toda mi pandilla miren ahí esta la dueña de mis quincenas mi sobrina mi mamá ya mi mamá mi cuñado mi hija mi sobrina mi hermana mi papá miren nomas que chulada eh como les decía esto lo habia mirado yo solo en fotos no creia que un dia iba a llegar aqui y aqui ando miren me llena de satisfacción cuando llego al lugar que que yo digo no pues se miro muy bonito ahi no se si algun dia voy a poder ir y cuando llego a ese lugar es una emoción este es una emoción muy muy bonita y aqui vamos a continuar a muchos mas lugares diferentes lugares este para llevarselos por medio de de estos videos a ustedes y aprovecho para mandarles un saludo a a todos mis suscriptores mis seguidores que estan estan dia a dia constantes de los videos un buen comentario un like es lo que lo motiva a uno a a llegar a estos lugares para llegar para llevarles algo a ustedes algo nuevo algo diferente ya que por alguna razón algunos de ustedes no no pueden venir a conocer estos lugares esa es la intencion de de traerselos por medio de estos videos a mi me gusto esto de de conocer lugares de salir a lugares porque cuando cuando yo era niño este mis papas nos acaban así a dar paseos entonces crece uno con ese gusto de de salir y este y eso mismo lo motiva a uno a trabajar echarle ganas a juntar tu dinerito para poderse pasear uno a los lugares a los que te llama la atención ir asi es que saquen a sus hijos a dar la vuelta para que para que tengan una este para cuando crezcan tengan ganas de ellos seguir viajando seguir saliendo este para todos los que no los que no sabian hay tengo muchos seguidores que ellos me conocen ya de de tiempo tenemos otra amistad de convivemos aparte de que miran mis videos este yo soy de aquí del estado de michoacán cuando era muy joven emigre a los eeuu en los eeuu este este vivi la mayor parte de mi vida este apenas tengo 3 años que regrese aqui a pues a a mexico otra vez y ya fue que llegue a vivir a al grullo llegue al grullo porque pues mi familia ya estaba en el grullo y entonces ya pues yo no pues para eso me quería regresar para estar con mi familia entonces por eso es que vivo en aquí en el estado de jalisco y apenas regrese a conocer gran parte del estado pueblos que no voy a tener la fortuna de conocerlos antes este este voy a entrar un poco hacia adentro la a la catedral a ver si me dejan porque no trae el cubrebocas miren mi gente ya entré aquí a la catedral hay gente en la parte de adentro este voy a entrar para que miren que bonita esta esta estructura miren no voy a voy a caminar hasta el altar pero no voy a ir hablando por respeto a pues aquí al lugar donde estamos y 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 pura crema de coco y y y y y y aquí se encuentra de todo mira nomás se mira hay de todo un poco y 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 Miren aquí vamos haciendo un pequeño recorrido, vamos hacia la iglesia que se mire enfrente. Miren las calles aquí que reducidas están, no se puede parquear un carro porque como imagínense los que no tienen cochera, donde van a dejar sus carros, continuamos hacia la iglesia, llegamos aquí a la iglesia esta, miren nomás que es su lado, miren dejen camino hacia este lado, miren si alguien se quiere cazar ahí están los vestidos y pues aquí está la iglesia de una vez, miren nomás que chulada. Voy a pasar para adentro para grabarles, esta a ver como se mira de la parte de adentro. ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿De qué lado? Hay otra iglesia Vamos a caminar Para grabarles también un poco de lo que viene siendo Aquella iglesia Y ya ahí les termino el video El video aquí de Zamora Michoacán Miren aquí va cruzando la calle para llegar a la iglesia Que les mencioné Miren que viene siendo aquella iglesia Que está allá Vamos para esa Y ahorita venimos de este lado Miren como se mira la catedral desde aquí Miren No, no, no Esto que andamos mirando es algo Algo bonito Algo que se le queda a uno en su En sus mentes En sus memorias Así que mejor De Pues de compartírselo a ustedes Y se queden en este video Miren nomás Que chulada Hemos llegado Hemos llegado aquí a la plaza A la plaza Donde se encuentra la iglesia Que veníamos a mirar Miren nomás Se mira alegre todo esto Con Con mucha gente Miren nomás Miren nomás Esta es la tercera iglesia A la que llegamos aquí de Zamora Miren Hasta el mercado Morelos Miren Está bonito también Entrar del mercado Se ve muy alegre Lo que viene siendo Esta Esta parte de aquí Miren Miren Aquí encontré a A una persona Este tipo de música Me gusta Están los buenos días Mirando videos De Este tipo de música Es muy bonita Música alegre Música 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 Mi raza Mi raza pues así Les voy a despedir El video de hoy De esto lo que fue Un paseo Aquí en Zamora Aquí en Zamora Vamos a continuar A hacer más contenido Para ustedes Pero por hoy Esto fue todo Saludos mi raza Síganse suscribiendo Al canal Compa Gallo Videoblogs Y compartan Pongan su like Un comentario Esto lo Lo motiva a uno A seguir Buscando más contenido Para ustedes Cuando uno sabe Que si les Que si les gusta Lo que uno hace Para ustedes Saludos mi raza Y ahí nos miramos En el próximo video Música